¿Qué es la coalición? Yo lo que creo es que hay un sector que me ha querido cobrar esa voluntad de empujar la transición en el primer ámbito. Yo siempre no dejaré de preguntarme para qué derrotaron la coalición, para tener al Estado como lo tiene. Yo he dicho que para transformar al PRD, para recuperar su línea política, necesitamos dirigentes, opositores genuinos. Y gente con capacidad, con solvencia moral y política, y en este momento de los que han alzado la mano, creo que María Romero aquí no es quien tiene ese perfil político para encabezar al PRD Veracosado. ¿Qué estás comentando? Pues yo pensaba que Uriel Flores Aguayo, pero no está en su ruta de participar en la contienda. Creo que cualquiera de ellos dos harían un buen papel, pero he escuchado de parte de un diputado Uriel Flores Aguayo que no tiene por el momento intención de participar. Pues influye, influye tener las despensas, tener los cuadernos, tener ese tipo de prebendas que se distribuyen a través de los programas oficiales. Afortunadamente hoy la intervención de un órgano externo puede limitar esa actuación y considero que el empuje por cambiar al PRD será mayor que la decisión de entregarlo permanentemente al Estado.